¿Te imaginabas que yo iba a ganar este p***o? Cuando la bronca tumbó la otra ficha de Ari, dije, ya vale, p***o. No la tengo fácil, p***o Lupe, güey. No la tengo nada fácil, güey. Nada fácil. Nada, güey. Pero sí me propuse algo, de que se iba a alborotar el p***o de dinero. Tía, como usted es surrealista que estén Paulo y Lupe y yo durmiendo juntos. La vida, yo creo que ya a Paulo la han hecho así. A todos. Sí, pero a Paulo la han visto. No, está bien, o sea, no me molesta. O sea, más bien digo, a quien no quería que subiera fuera a ti. Ah, yo sabía. Sí, yo sé, Tacho. No. Y no se van a ver. Celoso. Yo, en un momento determinado, me propuse verdaderamente sentarme, güey, y hablar contigo, que poco a poco me dieras entrada. Yo no me iba a meter a p***o. Claro. Si no me dabas entrada, güey, yo no iba a entrar. A lo mejor por eso pasó esto. Por eso te estoy diciendo. ¿Qué crees tú que te pueda decir tu cuarto por estar acá arriba a dormir? Ellos saben que yo soy bien... Bien macabiel, bien maquiavelo. Entonces, ellos dicen, no sé qué ch*** estar haciendo de arriba, pero no ha bajado. Ahorita han de estar así en la puerta. ¿Cuándo va a bajar? No. 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 No.